¿Te nos unes, Huffman? ¿Qué? ¿Estás bromeando, hijo? Tengo clientes que atender. ¿Verdad, chicos? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Creo que ya se tardaron con esas bebidas. Yo mejor me quedo con mi zanahoria. Esta serie está bien fumada. ¡Hey, Crosotrope! ¿Cómo están? Y bueno, en este video les voy a enseñar un secreto impresionante. Y bueno, si se preguntan qué secreto, pues... Ya se me olvidó. A ver... Corpcer gigante en avalancha. Sí, en este secreto les voy a mostrar un corpcer gigante. Un corpcer como polar, así como medio blanco. Es muy interesante. Aparece después de hacer dos sencillos pasos. Y pues la verdad que tienen que verlo porque es absolutamente increíble. Es el cuarto easter egg de la lista de Rod Ferguson. Así que, pues... ¡Vamos al secreto! Me gusta la marihuana porque vengo de La Habana. Y bueno, paso número uno. Lo primero que tenemos que hacer es recoger estas granadas incendierias que están convenientemente dentro del mapa. Y tenemos que aventárselas a esas dos estufas que están aquí en el fondo. Estas dos estufas. Debemos aventarle una granada a cada una. No importa dónde le demos. Con que se prenda la estufa o se prenda cerca de la estufa. Está bien. Un poco mal. Pero, bueno, así deberían aventarla. Y van a escuchar como ese rugido de Corpcer después de que hagan esto. Y eso nos va a decir que podemos ir al segundo paso. Y bueno, paso número dos. Para esto necesitamos a un segundo jugador. Así que, pues, díganle ahí a su amigo, su hermano, a su esclavo. Consíganse un segundo jugador. Y, bueno, tienen que pararse justo debajo de esas costillas de esa porquería que está ahí como colgando con sangre ahí. Esa cosa que como queda mucho asco. Debe pararse ahí como lo están viendo. Exactamente en la sangre. Porque vamos a hacer un sacrificio de sangre. O sea, tienen que pagar sangre para ver este secreto. Así que tenemos que matarlo. Ya que lo matamos. Deben exparecir la sangre. Ustedes deben dispararle al cuerpo para que todos se embarre de sangre. Y, bueno, ya que hicieron eso. Nos esperamos un poco. Tenemos que voltear para acá. Y vean eso. Cómo aparece ese Corpcer como de hielo. Aprenden esas luces. Aparecen esas letras. Estuve mucho tiempo estudiando. Y ahí en esas letras dice corre en idioma locust. Así que, bueno, por eso mismo tenemos que correr. Tenemos que echarnos a correr. Este solo es el segundo paso del easter egg. Se ve muy impresionante. Pero es solo el segundo paso. Después tenemos que pararnos aquí. Y vean lo que va a suceder. Impresionante. Vean cómo ruge ese Corpcer. Está gigantesco. Es como una especie de Corpcer polar. No lo sé. Ustedes véanlo. Los voy a dejar que escuchen un poco su rugido. Porque es impresionante. Es que... La verdad esto se lo tenía muy bien guardado Rod Ferguson. A estos easter eggs. Imagínense si nunca hubieran salido al juego. Si nunca hubieran salido al aire. Pues nadie los hubiera conocido. Pero, pues le agradezco mucho a Rod. Al estudio de la coalición. Que me permitió. Que me pasó la lista de todos estos easter eggs. Los que faltan, wow. Se les van a explotar. Les van a volar el cerebro. Porque realmente siento que el trabajo es increíble. O sea, es impresionante. Yo no tengo tantas palabras. Y vean esto. Si le disparamos, reacciona. O sea, si le disparamos al corp ser, reacciona. Ahí como con ese chillido, ¿no? Ahí... No me salió. Esa fue la peor imitación de la historia. Y bueno, si le disparamos. O sea, cuando le disparamos, el corp ser va a desaparecer. Así que... Pues nada más. Sería todo. Espero que les haya gustado. Esperen los próximos easter eggs. Son increíbles. Y... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!